Recientemente se conmemoró el Día de la Concienciación del Hambre y se reconoció al Banco de Alimentos de Puerto Rico, que es la gran alacena de 173 agencias que tienen programas de alimentos para personas en necesidad. Los alimentos que reciben son donaciones de organizaciones que componen la industria de alimentos y esos productos están cerca de su fecha de expiración o han sido marcados por diversas razones, pero su calidad es perfecta. Normalmente esos productos hubieran terminado en los vertederos. Y el Banco de Alimentos lo que hace es que recibe estos productos, los revisa, los inspecciona siguiendo unas directrices de USDA y determina aquellos productos que se pueden consumir porque están en perfectas condiciones. Las agencias con las que trabajan son las que tienen contacto directo con las personas en necesidad. Esto es así excepto en ocasiones de emergencia o, por ejemplo, nosotros recibimos cantidad de llamadas de personas que necesitan, están en un momento de desesperación, se les fue la luz, su nevera, se dañó todo lo que estaba en la nevera, tuvo que sacarlo todo, no tiene absolutamente cómo reponer esos alimentos, tiene tres niños que están llorando y te estoy hablando de eso porque son las cosas reales que estamos pasando de día a día. Y entonces a esas personas podemos hacer excepciones en algún momento, recibirlas y le damos alimentos para poder resolver una situación particular a corto plazo. El banco cuenta con programas que atienden a las poblaciones más vulnerables en riesgo de insuficiencia alimentaria. Algunos de ellos son el programa Mochila Alegre, que provee alimentos nutritivos para los niños mientras los comedores escolares están cerrados. Otro es la Bolsita Alegre, que provee meriendas mayormente en verano y en vacaciones, y la Alacena Universitaria. El banco de alimentos no solo suple comidas a entidades que están suscritas con ellos y que atienden a distintas poblaciones en necesidad, sino que también proveen servicios a organizaciones que atienden a los animales. Próximamente estamos esperando a fin de octubre un vagón que nos donaron PetSmart de alimentos de mascotas y vamos a hacer un gran evento para todos los albergues en Puerto Rico. Esto es primicia, un gran evento para que los rescatistas vengan y se lleven este producto porque ha sido donado al banco. Si usted desea unirse a los esfuerzos del Banco de Alimentos de Puerto Rico, puede hacerlo de tres formas. El voluntariado, organizando con su empresa una recogida de alimentos no perecederos o a través de donativos en metálico. Para Notis 6, 360, Paco Reyes y Zoraida Asad Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!